¿Qué es el dragón? Existen al menos dos grandes variedades de dragones. El de China, llamado allí Konglong, y que se difundió hacia todas las culturas del extremo oriente, era descrito como un gran reptil similar a una enorme serpiente, con ojos de conejo, cuernos de venado, garras de tigre, diversos colores que juegan un importante papel en su mitología, grandes garras y cuerpo muy alargado. El Konglong es símbolo del poder imperial chino, de la amabilidad y de la sabiduría, más que del combate y la violencia, como suponen los occidentales al verlo como feroz motivo decorativo oriental. Su historia se remonta al menos al quinto milenio de la era común, de donde procede una escultura de la cultura Yangshau. El dragón europeo aparece en las primeras historias registradas y es importante el papel que juegan leyendas como la de Hazón y los Argonautas, donde sus dientes pueden plantarse para que germinaran como guerreros listos para la batalla. Puede tener cuatro patas, dos o ninguna, pero lo caracteriza algo de lo cual carece casi completamente su primo asiático. Dos poderosas alas con las cuales puede volar. Además, algunos dragones europeos cuentan con la capacidad de exhalar fuego, hazaña nada despreciable. El dragón apareció en Europa como serpiente marina temida por los marineros y al paso del tiempo evolucionó en el folclor hasta convertirse en el reptil gigantesco, volador y poderoso que protagoniza numerosos mitos y sobre todo una variada literatura dragonil en la que no puede faltar la mención a El Hobbit de J.R.R. Tolkien o a Canción de Llevo y Fuego de George R.R. Martin que ha dado origen a la serie de televisión Juego de Tronos. Muchos han querido ver un dragón en la figura del mítico dios filósofo mesoamericano llamado Kukulcán por los mayas o Quetzalcoatl por los aztecas. Palabra esta formada por Quetzal o ave hermosa y Coatl serpiente, es decir, serpiente emplumada. Aunque en realidad Quetzalcoatl es una forma metafórica de decir gemelo precioso que es más preciso en el contexto de la historia del rey tolteca que dio origen al mito pero ciertamente menos pintoresco que una serpiente emplumada. Como muchos seres mitológicos a los dragones no solo los podemos estudiar en la leyenda y en la historia en las costumbres y arte de distintos pueblos. Los dragones pueden ser espacio de divertimento para los biólogos. ¿Cómo serían las alas del dragón? Si nos atenemos a las numerosas representaciones que hay y nos inclinamos por las más plausibles sus alas serían parecidas a las de los murciélagos es decir, muestran una estructura rígida, plegable parecida a dedos con una membrana entre ellos como patas palmeadas que se hubieran adaptado para el vuelo. El problema es difícil pero no insoluble. La evolución trabaja con las estructuras existentes y las modifica para darles forma a veces radicalmente distintas conforme se van adaptando a un entorno cambiante. El problema es que para generar esas alas en la espalda los ancestros del dragón deberían haber tenido seis patas dos de ellas en la espalda a partir de las cuales habrían evolucionado las alas y los vertebrados terrestres. Todos los vertebrados terrestres proceden de peces con aletas pectorales y pélvicas pareadas pero sin aletas en la espalda. El otro problema del dragón europeo es la capacidad de escupir fuego. Algunos biólogos han especulado sobre mecanismos como un saco que almacenase metano proveniente de la digestión del dragón y que se incendiara mediante la fricción de dos dientes especializados o generando una chispa eléctrica como lo hacen muchos seres vivos. Vamos, que es evolutivamente incluso menos implausible escupir fuego que las alas del dragón. Podemos encontrar el origen de los dragones en una frase de José Luis Sanz quien afirma que quienes practican su profesión, la paleontología son cazadores de dragones. Este es el nombre que dio un libro de divulgación sobre el descubrimiento e investigación de los dinosaurios. En él cuenta como un texto de entre los años 265 y 317 de la era común informa del hallazgo de huesos de dragón en la provincia de Sichuan. De hecho, es común en China hallar huesos de dragón incluso hoy tanto que las creencias precientíficas conocidas como medicina tradicional china incluyen entre sus remedios el hueso de dragón o longgu y como todos los preparados mágicos se usa igual como tranquilizante que para problemas de corazón e hígado, sudoración excesiva y diarrea crónica. Otros remedios de la medicina tradicional china, por cierto, como el hueso de tigre o hugu, la bilis de oso y el cuerno de rinoceronte son buen negocio para los furtivos a tal nivel que estos tres animales están en peligro de extinción por las supersticiones médicas. Pero el longgu procede de animales ya extintos y no son los dragones, pero tampoco los dinosaurios. La cercanía de los dinosaurios con los dragones parece bastante obvia y más cuando pensamos en que China es hoy una de las zonas del planeta más fructífera en cuanto a paleontología de esa época. ¿Acaso los longgu son simplemente huesos de dinosaurios? En parte sí. Sería difícil encontrar un cráneo de Tsintaosaurus pinrinus, dinosaurio de cinco metros de alto con un cuerno al centro de la frente evocador del unicornio, sin pensar en un ser misteriosísimo, oculto y poderoso como un dragón. Por eso vale la pena recordar la diversidad de la vida en el pasado y suponer que muchos huesos de dragones eran simplemente mamíferos del pasado, desconocidos para quienes los encontraban asombrados. Así, por ejemplo, en la casa consistorial de Klagenfurt, en Austria, se atesoraba la que se decía que era la cabeza de un dragón que, según la leyenda, había sido derrotado por dos valientes jóvenes antes de la fundación de la ciudad en 1250. Hoy sabemos que ese enorme cráneo corresponde a un rinoceronte lanudo que vivió durante el Pleistoceno. Otros cráneos, sobre todo de mamíferos marinos, fueron considerados restos de dragones. Mientras el dragón sigue siendo una maravilla de la imaginación y un excelente protagonista de apasionantes historias fantásticas, en la vida real, aunque sin exhalar fuego, los dragones reales, los dinosaurios, terribles y violentos depredadores o pacíficos herbívoros, enormes y aterradores o pequeños y escurridizos, fueron las especies dominantes en la Tierra durante 135 millones de años. Las historias de ambos tipos de seres siguen siendo apasionantes. En la isla de Komodo vive el mayor reptil terrestre del mundo, un varano que puede llegar a medir 3 metros y pesar más de 70 kilos. Descubiertos en 1910, el nombre de dragones lo recibieron en 1926 del explorador W. Douglas Burden, en un libro que escribió sobre su viaje al mundo perdido de Indonesia, libro que, por cierto, inspiró la película King Kong. Hoy, el dragón de Komodo, peligrosísimo por las infecciones que causa su mordida, está paradójicamente en riesgo de extinción.